Para obtener ingresos pasivos, utilizando tu contenido en vídeo como trampolín hacia un infoproducto, dependes primero de tener un infoproducto o un producto al que derivar a tu audiencia. Puede ser un producto propio o un producto ajeno por cuyas ventas obtengas una comisión, es decir, un producto afiliado. Yo tengo en mi canal de YouTube un montón de vídeos que tratan sobre temas relacionados con los cursos que están contenidos en mi campus de poder personal, un vídeo sobre el lenguaje corporal de poder o sobre la autogestión emocional. En todos esos vídeos, en algún momento menciono mi campus, porque si estás viendo ese vídeo, es muy probable que mi campus te vaya a ayudar más. Entonces lo menciono en todos ellos. ¿Qué supone esto? Que vídeos míos de hace cinco años me están trayendo alumnado constantemente todos los días y sin que yo tenga que hacer nada más. Esto mismo lo puedes hacer con enlaces afiliados de Amazon, un producto afiliado de otra persona con quien tengas esa colaboración. Mi consejo, crea tu propio producto cuanto antes. Algo pequeño, algo muy sencillo que ayude a tu comunidad con una necesidad muy concreta. Nada súper ambicioso que te vaya a llevar cinco meses crear, pero algo bien hecho y empieza a mencionarlo en tus vídeos desde ya.